¡Vámonos, como no! ¡Échale el Grupo Azul! ¡Que se oiga, Cielito Lindo! ¡Vámonos, como no! ¡Échale el Grupo Azul! ¡Que se oiga, Cielito Lindo! ¡Vámonos, Cielito Lindo! ¡Vámonos, Cielito Lindo! ¡Que viva México! ¡Ese lunar que tienes, Cielito Lindo, junto! ¡Vámonos, Cielito Lindo! ¡Échale el Grupo Azul! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta, cantores! ¡Canta porque cantando se alegra ser lito, lito los corazones! ¡Canta, cantores! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta, cantores! ¡Canta, cantores! ¡Canta, yo te daré la esencia! ¡Gracias! ¡Que lito, lito de mis amores! ¡Que se oiga, Grupo Azul! ¡Que se oiga esa marima! ¡Pajaro que abandonas tú! ¡Bim perdido, súbre y medido! ¡Ai, ay, ay! ¡Si no encuentro ocupado, ¡Celido, lito bien! ¡Cantores! De tu casa a la mía, sierrito lindo, ay, más que un paso, ay, 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 antes que rellas tu madre, sierrito lindo, dale un abrazo, ay, 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 canta, ay, oyes, canta porque cantándose a ti. De tu casa a la mía, sierrito lindo, dale un abrazo, ay, 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 canta, ay, oyes, 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 canta, ay, 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 y como dice échale por ti y el grupo azul y vámonos como no échale el grupo azul que se oiga así bonito así se canta vamos échale el grupo azul y 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 el grupo azul Gracias.